Presidente Lenin Moreno dio a conocer el informe de la situación de Yacha y Ciudad del Conocimiento. Gobierno Nacional inauguró el Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Ministerio de Trabajo analiza propuestas para mejorar condiciones laborales de las embarazadas. Y en lo internacional, inicia el debate sobre matrimonio igualitario en Australia. Iniciamos. El presidente de la República, Lenin Moreno, visitó las inmediaciones de la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento, ubicada en el cantón Urcukí, provincia de Imbabura. Aquí se presentó el informe de la situación de esta institución de educación superior. Al mediodía de este martes, el presidente de la República, Lenin Moreno, recorrió las inmediaciones de la Universidad Yacha y Ciudad del Conocimiento, ubicada en Urcukí, provincia de Imbabura. Aquí conoció la situación real del proyecto. He encontrado, por supuesto, muchas falencias, muchas deficiencias, insuficiencias, como en el caso de laboratorios. Francamente, yo pensé encontrarme con una universidad llena de laboratorios, de física, de química, de biología, etcétera, etcétera, etcétera. Y veo que se ha prestado bastante más atención al tema de la construcción de edificios. Pero aún ahí ha habido deficiencia. Un gran grupo de edificios que estaban dedicados a aulas y a servicios administrativos tienen serios problemas estructurales y va a haber que resolverlos. Eso es lo de malo que he detectado. El gerente general de la empresa pública Yacha, Jorge Martínez, señaló que se han evidenciado varios inconvenientes, tanto administrativos como de infraestructura, que han dificultado su normal funcionamiento. Varias obras paralizadas, cinco edificios que tienen dificultades y que están paralizados porque tienen problemas constructivos. Es decir, tienen que ser sometidos a un proceso de reparación. Y en algunos casos, parte de ciertas estructuras tendrán que ser derrocados para poder ser puestos en funcionamiento. Por esta razón es que Yachatec no tiene la infraestructura necesaria. Existen mil diez estudiantes y únicamente tienen doce aulas y cuatro laboratorios en toda la infraestructura. Y eso hace que tengan que usar temporalmente once aulas del Instituto Superior Técnico del 17 de julio para cumplir sus actividades docentes. Asimismo, Martínez recalcó que las inversiones externas anunciadas no se han concretado. Que no hay, señor presidente, ni 55 millones, ni 284 millones que se han anunciado, ni tampoco hay los 3 mil millones de dólares que se anunciaron para instalar aquí una fábrica de autos eléctricos en 400 hectáreas en un parque industrial. Entre las decisiones se dispuso que la empresa Yachatec funcione dentro del campus, mientras que la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental Yachatec será repotenciada y se garantizará la estabilidad de docentes y empleados. Este, en su corazón, es un proyecto central para el futuro del país. Que nadie tenga la menor duda de que este gobierno hace una apuesta clara por este proyecto, clarísima por el proyecto de Yachatec. El 12 de noviembre de 2013, la Asamblea Nacional aprobó la creación de este centro de estudios con el objetivo de pasar de una economía extractivista a una economía del conocimiento. Hasta el momento, en el proyecto se han invertido 347 millones de dólares. Vamos a hacer de Yachatec aquello que fue el sueño. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Este miércoles, Petroecuador abrirá las ofertas de 32 empresas interesadas en la compra de petróleo de manera inmediata, ofreciendo un mejor diferencial a favor del Ecuador. Se negociarán más de 2 millones de barriles de petróleo. Petroecuador retomará las ventas spot o inmediatas de petróleo desde este miércoles, que se pondrá a disposición más de 2 millones de barriles de crudo oriente en el mercado mundial. El concepto spot vende cargamentos de crudo con entrega inmediata. Es decir, son ventas de corto plazo y su precio se establece en función del mercado. En este tipo de transacciones participan Petroecuador y la empresa interesada de manera directa. La compañía que ofrezca el mejor precio a través de una fórmula que calcula el menor diferencial será la que se adjudica el lote. El volumen de petróleo que se negociará representa el 5% del crudo oriente exportado entre enero y julio del presente año. Hoy se ordenó la prisión preventiva del empresario cuencano Juan Pablo E por el presunto delito de captación ilegal de dinero dentro de las investigaciones del caso Odebrecht. El empresario, quien se encuentra en Miami, se desempeñaba como director del Seibank en Ecuador, entidad financiera que operaba en Ecuador sin permisos. De acuerdo a las investigaciones por medio de este banco, Odebrecht transfería recursos para las coimas. En otro tema, el ministro de Trabajo Raúl Edesma mantuvo una reunión en Guayaquil con los miembros de cuatro cámaras binacionales de comercio. En el encuentro se abordó sobre las regulaciones laborales vigentes y nuevos procedimientos para el 2017. El proyecto de ley del nuevo Código de Trabajo que se encuentra en elaboración contempla más beneficios para los trabajadores. Entre ellos está mejorar las condiciones de las mujeres embarazadas, de tal manera que cuenten con espacios de reposo, mayores recesos y la posibilidad de un descanso posparto más prolongado. Estas medidas, además de beneficiar a las madres de familia en términos de derecho, también tendría ventajas en el campo económico, pues se considera la posibilidad de compensar a las empresas por estas inversiones durante el permiso de maternidad mediante la reducción de impuestos. Asimismo, el ministro de Trabajo Raúl Edesma manifestó que el nuevo Código tiene por objetivo generar un mayor ingreso para los empleados y la creación de nuevos puestos de trabajo. El propósito es disminuir los índices de subempleo y generar 250 mil plazas laborales. Edesma refirió que hasta diciembre funcionarán las mesas de trabajo con los diversos actores del sector. De allí arrancará una jornada de socialización para elaborar el proyecto borrador que se presentará al presidente Lenín Moreno y en lo posterior al legislativo. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. La ciudad de Ibarra fue el escenario en donde se realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Promoción del Libro y la Lectura José de la Cuadra. Esta iniciativa busca sensibilizar sobre la importancia de la lectura como una actividad que proporciona disfrute y disemina el desarrollo de habilidades reflexivas. José de la Cuadra es el nombre que lleva el Plan Nacional de Promoción del Libro y Lectura presentado esta tarde en la ciudad de Ibarra. De la Cuadra es considerado una de las figuras más importantes de la narrativa ecuatoriana y el mejor exponente del país en el realismo mágico, movimiento literario hispanoamérico que se caracteriza por la inclusión de elementos fantásticos en la narración y también el primero de Latinoamérica. Y no conocí a José de la Cuadra porque físicamente era imposible, pero realmente sí le conocí. Le conocí cuando empecé a leer sus libros, cuando descubrí a Lagarto Montuvio, cuando descubrí al fin de la Teresita, una barca que murió deshecha en la orilla del río, cuando leí La Vuelta de la Locura, aquel hombre que salió del manicomio y descubrió que la locura estaba fuera de las paredes de ese claustro. Uno de los objetivos de esta iniciativa es sensibilizar sobre la importancia de la lectura como una práctica que proporciona disfrute y fomenta el desarrollo de habilidades reflexivas y creativas. Queremos llenar de bibliotecas y espacios públicos a todo el país, llenar de libros, lugares de lectura, en parques, en centros de maternidad. Este plan nace en el vientre de la madre, en las cárceles, en los hospitales, en el cine, en la calle, en la parada de los semáforos, en los buses, en los mercados. De este plan sacaremos especialmente valores espirituales. La diferencia entre valor de uso y valor de cambio, entre el valor del bolsillo y el valor del corazón. Esta propuesta que garantiza el ejercicio pleno de los derechos culturales también ayudará en la creación de ciudadanos críticos, creativos y propositivos, con prácticas de convivencia y respeto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad nueva de volver a remozar, a darle con nuevos nombres, con nuevas ideas, con nuevas esperanzas, con nuestros valores, con nuevas ilusiones, con nuevos sueños, a estos niños, a estos jóvenes y a estos adultos que tan necesitados, que están de lectura y que tan poco necesitados deberían estar de consumo y de cemento. En este evento, el Ministerio de Cultura y el Banco de Desarrollo del Ecuador suscribieron un convenio mediante el cual la entidad financiera entregará recursos económicos destinados a actividades y programas culturales y que también financiarán este programa, así como la próxima Feria del Libro. El plan también tiene como meta el fomento de la industria editorial. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es momento de hacer una primera pausa. Regresamos en un momento con más noticias del acontecer nacional. Inicio de Espacio Promocional Hoy puede ser un gran día No te hagas de lo así Aprovecha lo que pase de largo Depende parte de ti Dale el día libre a la experiencia Para comenzar Y recíbelo como si fuera fiesta de guardar No consientas que se sume Azote, consume la vida granel Hoy puede ser un gran día Duro por él Saca de paseo a tus instintos Y retira los al sol Y no dosifiques los placeres Y puedes derrocharlos Crea con lo que quieres Y no desesperes Si aún no está bien Hoy puede ser un gran día Y mañana también Hoy puede ser un gran día Puede ser un gran día Duro por él Gobierno de la República del Ecuador El gobierno de todos Guayaquil ¡Bienvenido! 97.7 Te damos la bienvenida A la señal de Ciudadana FM Ciudadana FM La radio de todos La radio de todos Guayaquileño Madera de guerrero Muy franco, muy valiente Jamás siente el temor ¡Bienvenido! Descubre Ecuador Fin de espacio promocional Continuamos con más información El presidente de la República Lenín Moreno Aseguró que no hay nada Más legítimo y constitucional Que dirigir los destinos Del país con el país De esta manera El primer mandatario Defendió la posibilidad De convocar a una consulta popular Un tema que aún está en análisis Por parte del gobierno Conciudadanos Promover el diálogo Siempre es bueno Hemos visto en estos días Como con tan solo recordar Que siempre se puede acudir A una consulta popular Se ha motivado que surjan Múltiples opiniones y análisis Incluso hay quienes dicen Que eso sería inconstitucional Yo contesto Nada más legítimo Y constitucional Que dirigir los destinos Del país Con el país Qué bueno Que se haya activado La deliberación De eso se trata Para la democracia Realizar una consulta Será siempre pensar En mejorar nuestro sistema Político Para tener más democracia Profundizar la participación Ciudadana Lograr la absoluta transparencia En la elección De las autoridades de control Fortalecer el equilibrio Entre las funciones Del Estado Qué bueno que se abra Un diálogo nacional Sobre estos temas Pero expongamos Los criterios Con fundamentos Con respeto Con patriotismo Siempre pensando En el bien común El contralor Subrogante Pablo Selly Entregó a la Asamblea Nacional La información requerida Sobre el caso De Brecht Según el funcionario Dentro de las cajas Que llegaron al legislativo Constan informes De auditorías A los sectores estratégicos Con estas cajas Enumeradas Llegó el contralor Subrogante Pablo Selly A la Asamblea Nacional Y tras mantener Una reunión Con el presidente De la legislatura José Serrano Indicó que son documentos Solicitados Por la comisión De fiscalización Sobre el caso De Brecht Mi respuesta Al requerimiento Escrito Que se me ha hecho Por parte De la comisión De fiscalización En cuatro Pedidos El pasado 23 de agosto El contralor Subrogante Compareció Ante la comisión De fiscalización El motivo De la convocatoria Fue informar Sobre el examen especial Que lleva esta entidad A varios tramos De la deuda pública Selly aclara Que en ese momento Selly consultó De varias temáticas La documentación Que entrego A la asamblea Consta De 130 mil Hojas certificadas Con toda la documentación Respecto A las auditorías Realizadas A contratos Con la empresa Odebrecht Toda la documentación De auditorías Realizadas Al sector Estratégico Del estado En distintas Áreas Entrego también El plan de control De la Contraloría General del estado Con el detalle De las acciones Previstas Planificadas Y en ejecución Entrego también Un detalle De todos los Informes De auditoría Resoluciones De predeterminación Determinaciones Que he asumido Y he adoptado Por su parte El presidente De la asamblea Nacional José Serrano Reveló que este martes Del consejo De administración Legislativa Aprobará el reglamento Para la fiscalización En donde Trimestralmente Los y las asambleístas Que requieran Información Para fiscalización A funcionarios Públicos Sujetos De control político Deberán Informar El uso Que le han dado Esa información De acuerdo Al presidente De legislativo Las cajas Con la información Sobre el caso Odebrecht Serán remitidas A la comisión De fiscalización Para su análisis Entre los derechos De las personas Con discapacidad En nuestro país Está el de conducir Vehículos Para esto Necesitan obtener La licencia Tipo Efe Conozcamos El procedimiento Para obtener Este documento Conforme a la ley Vigente A las personas Con discapacidad Se les otorga La licencia De conducir Tipo Efe Que corresponde A aquellas personas Que conduzcan Automotores especiales Adaptados De acuerdo A su discapacidad Y para aquellos Que no requieren Adaptación alguna Por la condición De discapacidad De la persona Para la obtención De esta licencia La ley orgánica De transporte terrestre Tránsito Y seguridad Vial Establece Como primer paso Someterse a una Evaluación médica Y psicológica Que actualmente La realiza El ministerio De salud Pública A nivel nacional En la que Se determinará El porcentaje De discapacidad Y su idoneidad O no Para la obtención De la licencia Tipo Efe Se debe solicitar Un turno Mediante la línea Telefónica 171 Que se otorga A nivel nacional Con los resultados De esta evaluación Las personas Con discapacidad Continúan Con el trámite Respectivo Ante la agencia Nacional De tránsito La universidad Amazónica Iquiam Cuenta con nueva Infraestructura Este semestre Los estudiantes Contarán con dos Edificios En donde se Asentarán Laboratorios De investigación Con capacidad Para 750 Personas Durante este semestre Una reforma En el diseño Del edificio De laboratorios Fue realizada Por la universidad Regional Amazónica Iquiam Con el fin De que más estudiantes Se beneficien Las dos edificaciones En construcción Para laboratorios Y para servicios Académicos Están perfiladas Para recibir A una capacidad De 750 alumnos Quienes se sumarán A la capacidad Ya instalada De 450 El edificio De laboratorios Tendrá cinco unidades Laboratorio Para productos Naturales Microscopía Química Analítica Biología Molecular Y bioquímica A esto Se suman Tres laboratorios Para enseñanza Tres aulas Dieciséis oficinas Y dos salas De reuniones En cuanto Al segundo edificio Dedicado a servicios Académicos Este estará Conformado Por seis plantas Destinadas Al funcionamiento De una biblioteca Doce aulas Varias oficinas Administrativas Y una terraza Para encuentros Los dos edificios Deberán entregarse En 90 días Para pruebas De funcionamiento Y empezarán A operar Normalmente En enero De 2018 En la obra Laboran 171 personas De las cuales El 40% Provienen De la provincia Y sus alrededores Carolina Díaz Noticiero Ciudadano El parque De Nueva Loja Es uno de los lugares Más concurridos Por turistas Nacionales Y extranjeros Este lugar Acoge a centenas De especies Las cuales Habitan En un ambiente Natural Y alfónico En pleno centro De la ciudad De Nueva Loja En la provincia De Sucumbíos Se encuentra El parque turístico Nueva Loja Con una extensión De 30 hectáreas Este bosque Amazónico Ha recibido La visita De viajeros De todos Los rincones Del país Quienes ven A este lugar Como una alternativa De acercamiento Con el ecosistema Parece excelentemente Grandiosa Ya que Por medio de ello Damos a conocer La belleza Que tenemos aquí En nuestros sucumbíos Esta experiencia Empieza en los senderos De madera De 1.8 kilómetros De extensión La primera parada Es el espacio De recreación Juegos de ecoaventura Que incluye Juego de cuerdas Alto en circuitos Y una cicloruta En el parque No solamente Venimos a caminar Sino también Venimos a También a saber Un poco más De los animales Que existen En nuestra provincia Y el tema De los árboles El cuidado Nosotros trabajamos Más que nada En el cuidado De la flora y fauna Y queremos pues Que con nuestro trabajo Llegue también A las personas Para poder cuidar Y conservar Este espacio verde Que tenemos Dentro de la ciudad Y la provincia El parque Cuenta con Tres exhibiciones De fauna El herpetario Citácidos Aves como Loros Y papagayos Y primates Además Una clínica Veterinaria Para el rescate De fauna silvestre Local Al final del recorrido Hay una laguna Natural Y un puente Que te acerca A un restaurante Donde puede degustar De comidas Típicas De la zona Se ofrecen Platos A la carta Con el paiche Que es uno De los productos Nuevos Que está promocionando El cantón Lago Agrio Y también Los platos Típicos Como el maito Que también Se promocionan Aquí Es así Que el parque Turístico Nueva Loja Ha logrado Funcionar El ambiente Con el patrimonio Cultural Y traslada Al visitante A otro mundo Con aire limpio Y la tranquilidad Que invade El espíritu Gracias A los gigantescos Árboles Y fauna Que viven Libremente En el lugar 19 horas Con 25 minutos Hacemos una Segunda pausa Quédese con nosotros Regresamos Según momento Con las noticias Internacionales Inicio de espacio Promocional Este viaje Lo podríamos contar Como un cuento Y empezaría Como todos Érase una vez En el campo Donde dos amigos Se juntaron Para redescubrir Que hay atrás De cada historia De cada momento Que hay Más allá De esas miradas Que se cruzan Por el camino Guayaquil Bienvenido 97.7 Te damos La bienvenida A la señal De Ciudadana FM Ciudadana FM La radio De todos La radio De todos Guayaquileño Madera de guerrero Muy franco Muy valiente Jamás siente El temor En cada amanecer O cuando la tarde Está cayendo En cada escenario Y con cada sonido Me pregunto Si estaré soñando No importa Hacia donde mire Sea el susurro De un árbol O el trueno Del mar El amor Está en el aire Y no sé Si es una ilusión No sé Si es una revelación Pero hay algo Que me hace creer Y está allí Cuando te miro Ecuador El amor Está en el aire El amor Está en el aire Ecuador Es todo lo que necesito Como ningún otro Todo en un solo lugar Tan cerca Todo lo que necesito Está en Ecuador Fin de espacio promocional Irma se degrada A depresión tropical Tras provocar graves daños En Florida Veamos esta y otras noticias A continuación Miles de personas Han empezado A volver a sus casas En el estado de Florida Aunque solo Para recoger Algunos bienes Ya que un retorno Definitivo Solo será posible Cuando finalicen Los trabajos de limpieza Y restablecimiento De servicios básicos Irma se ha degradado A depresión tropical Este martes Tras dejar a su paso Por el sureste De Estados Unidos Inundaciones Graves daños materiales Varias víctimas mortales Y un corte de electricidad Que afecta Seis millones y medio De hogares Las autoridades Han pedido paciencia A la población Sobre todo Aquellos que esperan Poder volver a Los Cayos Una de las zonas Más afectadas De Florida La carretera Que une este conjunto De islas Con el continente Permanecerá cerrada Hasta nuevo aviso Para poder limpiar Árboles Escombros Y postes de luz Destrozados por el huracán Los habitantes Si podrán volver A sus casas Aunque las autoridades Han advertido De que no sería prudente Permanecer en ellas Ahora ya como tormenta Irma sigue avanzando Hacia el norte Y se dirige a los estados De Georgia, Alabama y Tennessee En la ciudad de Charleston En Carolina del Sur El viento Y las fuertes lluvias De Irma Ya han provocado Enormes inundaciones Un país y una iglesia Divididos Australia está por votar Sobre la legalización De matrimonios Del mismo sexo Las posturas Varían entre Denominaciones religiosas Y congregaciones Algunas personas De fe Creen que en la visión Tradicional No hay sensibilidad Creo que son muy malas noticias Para la iglesia Que es percibida Por su postura exclusiva De juicio Sin amor Hacia una parte significativa De la comunidad australiana Por eso estamos tan interesados En decir que eso No es quien somos nosotros Esto no es nuestra fe Lil Shelton No concuerda Es una de las principales voces Contra el matrimonio gay Tenemos una conversación Con el pueblo australiano Sobre las consecuencias De redefinir el matrimonio Y podría incluir Consecuencias De libertad de expresión Libertad de religión Gente a la que no se le permita Entonces Expresar una visión Sobre que el matrimonio Sea entre hombre y mujer Que la libertad Se le quita a la gente Y a las escuelas Cristianas y musulmanas Cristianos a favor Del matrimonio gay Dicen que estas visiones Son dañinas y engañosas Lesmico es fiel creyente Tiene dos hijos gays Y trabaja con jóvenes católicos Tratando de reconciliar Su sexualidad con la iglesia Lo que encontramos Es que son las consideraciones De la iglesia Sobre la gente gay En todos los ámbitos Los han empujado A esa área Porque se sienten Insignificantes Inferiores No tienen dignidad Para sí mismos Y no son bienvenidos En los brazos de la iglesia Muchos como Les Sienten que un cambio En la ley Ayudará a detener En algo esa angustia Pero la iglesia Todavía necesita Un debate más abierto Sobre la homosexualidad Un tribunal argentino Sentenció el lunes A cuatro responsables De crímenes De lesa humanidad Cometidos en el centro De detención clandestina Automotores Orleti Las penas son de seis años De prisión de prisión Para los policías federales Rolando Nerone Y Oscar Gutiérrez Dieciséis años Para el ex agente De inteligencia César Enciso Que había sido Extraditado en 2013 Desde Brasil Y veinticinco años Para José Ferrer También policía federal Declarar que los hechos Objeto de este proceso Constituyen crímenes De lesa humanidad Que fueron cometidos En el marco De un genocidio Orleti fue el epicentro En Argentina Del plan Cóndor Orquestado por las dictaduras De seis países Sudamericanos En los años 70 y 80 Y que preveía La identificación De los opositores Su eliminación O secuestro Y la neutralización De los exiliados Fuera de la región 19 horas con 32 minutos Aquí concluimos Con esta tercera entrega De noticias Muchas gracias Por habernos acompañado Conmigo será hasta el día De mañana A la misma hora Con más información Muy buenas noches Usted está viendo Tele Ciudadana